Proinversión, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, concesionó cinco proyectos de transmisión eléctrica que beneficiarán a más de 5 millones de peruanos de las regiones de Arequipa, Piura, Lambayeque y San Martín. Estos proyectos fueron adjudicados en dos grupos. El grupo 1, conformado por Enlace 500 KV San José Yarabamba, ITC Enlace 220 KV Piura Nueva Colán, ITC Enlace 220 KV Pelaúnde Terri Tarapoto. Y el grupo 2, que incluye a ITC Subestación Lambayeque Norte 220 KV, con seccionamiento de la línea de transmisión 220 KV Chiclayo Oeste La Niña Felán y Subestación Piura Este 220-60-22.9 KV. Sus principales beneficios serán Mejorar el transporte de energía eléctrica desde las centrales de generación de energía renovable no convencional hacia la demanda. Mejorar la seguridad y confiabilidad en la operación de los sistemas eléctricos ante un problema de contingencia. Mantener el servicio continuo para atender con eficiencia y calidad la demanda de energía eléctrica. La ejecución de estos proyectos también fortalecerá el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Proinversión. Más energía para más familias peruanas. Más energía de su licencia. Más energía para más familias. Más energía para más等 8 precios por punta. Más energía más frágil CHA2 20 KVMG. Y'macular.